En esta zona tienen un problema muy grave con el transporte de Córdoba-Coata. Es una empresa que está a la cabeza del tope de los reclamos de los usuarios. Por lo tanto, digamos, por la mala calidad del servicio, nosotros desde la ERCEP hemos visto una resolución instando a la Secretaría de Transporte de la Provincia que tome medidas urgentes porque vemos que el servicio fue deficitario. Se tomaron algunas medidas, decían que iba a pasar a mano de General Burquiza. Pero bueno, los reclamos siguen siendo muchos y la verdad que nos preocupa básicamente no solamente por las malas condiciones a las que la gente se lo transporta sino también porque ha habido episodios de muchísima gravedad, incendios de vehículos que se han graficado mucho durante este tiempo. Bueno, estamos trabajando en eso para que verdaderamente el servicio empiece a ser de la calidad que corresponde. Esta zona también ha tenido, en el verano pasó, inconvenientes con el suministro eléctrico, con EPEC. EPEC ha sufrido sanciones por parte del ente y esperamos que este verano no suceda lo que sucede habitualmente con la energía. Y esta es una de las zonas que también de la provincia de Coro que han tenido problemas. Bueno, estamos trabajando en eso y también debemos decir con claridad que en el ente regular del servicio público somos minoría. El ente está integrado por tres miembros del oficialismo y un representante de cada uno de los partidos de la oposición. Muchas veces nos cuesta hacer valer esa mayoría, se nota, y como siempre terminan en las votaciones siendo lo que en definitiva imponen las condiciones, pero hemos trabajado muy duro para que todas estas cuestiones que afectan tanto a este sector de la provincia de Córdoba se empiecen a ver solucionadas. Básicamente en beneficio de los usuarios. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que se puede hacer o qué soluciones ofrecen ustedes para algo que ya hace muchísimos años que estamos saliendo perjudicados con respecto a Córdoba-Cuata? Nosotros solicitamos claramente al Secretario de Transporte que intime a la empresa que brinda el servicio en forma de vida regular y segura para los usuarios y si no caduque la concesión y se llame nueva licitación para darle la concesión a otra empresa que está en condiciones de brindar el servicio que el usuario merece. Es una vergüenza que no solamente que viajen como están viajando, como vienen viajando, sino que pongan en riesgo a los usuarios. Ustedes saben perfectamente, estas unidades, hace un par de meses sucedió que una unidad se incendió, vino otra a buscarla y se incendió la que lo vino a buscar. Esa es una cosa de locos. Yo insté al Secretario de Transporte de la provincia, por nota, y lo hicimos de la RCEP, preguntándole concretamente si estaban esperando que haya una víctima fatal para tomar carta en el asunto. Porque la verdad que pareciera que lo único que están esperando eso, lo que se haría ya una tragedia realmente que se puede evitar, porque lo que hay que hacer es rápidamente, si la empresa no se pone en condiciones para brindar un servicio que el usuario merece, caducar la concesión y llamar a licitación y que se haga cargo de una empresa que esté en condiciones de brindar el servicio que la gente merece. Bueno, yo le hago la última pregunta de mi parte, al menos, con respecto a si es legal o no, eso lo desconozco, yo pensé que era ilegal llevar gente a la parada, me refiero. Cuando uno viene de Córdoba, para en Villa María, se llena el colectivo y realmente hay muchísima gente que viaja a la parada. En determinada, hasta la determinada distancia, lo que la normativa nacional indica claramente que se puede llevar el 50 por viaje de 60 kilómetros, se puede llevar el 50% de la capacidad que tiene el colectivo sentada, esa es la capacidad que puede llevar de gente parada. Nosotros creemos que esto es una contradicción contra la norma de tránsito, más que ahora que está en el tema de la seguridad, porque fíjese usted, que usted puede llevar un colectivo con la mitad del pasaje parado y, sin embargo, si un auto va adelante, ese colectivo pasa un control caminero. Si usted viene sin cinturón de seguridad, si no acompaña en un vehículo particular, a usted no lo dejan circular y le hacen una multa por una cuestión de seguridad y, sin embargo, el colectivo puede viajar o no. Yo creo que hay que avanzar en normas de seguridad, básicamente, y con sinceridad, para que la gente pueda viajar, deje viajar como ganado y viaje como usuario que pagan un servicio y que merecen un servicio mínimamente digno.